Sí, uno, usé vaporizador, sí está comprobado que la combustión hace mal. Fumar pucho, fumar cualquier cosa hace mal estando embarazada por la combustión. Y el alcohol también, yo ayer te escuchaba, eso está recontra comprobado. Yo no tomé una copa de nada durante el embarazo. No es que yo ayer dije, eh, démonos con todo, total da todo igual. No, yo defiendo el consumo de cannabis. Yo soy una militante por la despenalización y legalización y regulación del cannabis como existe en un montón de otros países. Y ni hablar que defiendo la investigación científica, que haya avances, que sepamos un poco más de todas las montones de propiedades que tiene la marihuana y de las muchísimas propiedades medicinales que tiene. Es súper interesante, cada vez que se hace un estudio serio sobre la marihuana, se descubren cosas buenas. Yo, obviamente, también conozco gente que ha fumado marihuana durante su embarazo, que no le ha pasado nada, no estoy haciendo apología tampoco, pero por eso me parece interesante hablarlo. Todos los médicos que consultamos ayer dijeron, no es recomendable fumar nada, no solo marihuana. Porque no lo saben.